Hola, ¿qué tal amigos? En el mundo digital actual, tu presencia en las redes sociales es clave y tu URL de Facebook es como tu tarjeta de presentación en línea y en este video aprenderás a encontrarle y personalizarla. De esta forma podrás destacar en esta vasta red virtual. Por esta razón, comencemos. Bienvenidos a Descubre Cómo Hacerlo. Antes de sumergirnos en los detalles, comprendamos por qué tu URL de Facebook es tan crucial. La URL es como la dirección de tu casa en Internet, por lo que cada página web tiene una dirección digital única que facilita su ubicación en la web. Ahora bien, una URL de una cuenta de Facebook es una dirección única que dirige a otros a tu perfil o página de Facebook. Es esencial para expandir tu presencia en línea y para hacer que otros te encuentren de manera fácil. Ahora que comprendemos su importancia, veamos cómo podemos personalizarla y encontrar la URL de Facebook. Para que tu URL sea más atractiva, vamos a personalizarla. Para ello, lo primero es abrir la aplicación de Facebook y nos vamos a tu perfil, tocando en la esquina superior derecha. A continuación, desplázate hacia abajo hasta que encuentres configuración y privacidad. Y una vez que estemos aquí, vamos a ingresar en configuración. Esperamos que cargue y luego ingresamos en el centro de cuentas. Una vez que hayamos ingresado, vamos a tocar la sección de perfiles. Aquí vamos a encontrar tanto el perfil de Facebook como las cuentas que están vinculadas a él. Seleccionamos el perfil de Facebook. Esperamos a que cargue, a veces suele tomar tiempo. Y vamos a ingresar en el apartado de nombre de usuario. Esperamos a que cargue y como podrás ver, aquí puedes colocar un nickname o un nombre de usuario que sea corto. Una vez que esté validado y que esté disponible, te aparecerá este signo de color verde. Si aparece una X roja, quiere decir que no está disponible y deberás cambiar. Es importante que tengas en cuenta que cambiar este nombre de usuario también afectará el nombre de usuario en tu biografía, es decir, el URL de tu biografía. Una vez que estés contento con este URL o con este nombre de usuario, presionas Listo. De esta forma tan sencilla podrás cambiar tu URL. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para conseguirlo? Es muy sencillo. Ahora bien, para encontrar el URL, lo que debemos hacer es ingresar en tu perfil, das clic en estos tres puntos suspensivos, deslizas hacia abajo y aquí verás el enlace a tu perfil. Lo único que tienes que hacer es copiar el enlace y listo. De esta forma tan sencilla tendrás la URL de tu cuenta de Facebook. Ya lo que resta es que la pegas en el lugar en el que deseas que sea visible. En resumen, tu URL de Facebook es tu pasaporte digital que te ayuda a destacar en línea y a otros a encontrarte fácilmente. Aprovecha esta herramienta y consejos para personalizar tu URL y también para compartir tu presencia en redes sociales. Eso fue todo por hoy amigos. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Un saludo y adiós.